Del 11 de septiembre al 10 de octubre se celebra en Guadalajara la vigésima edición del Festival de Poesía Arribersos, que comienza con un acto abierto al público, como destaca Javier Toquero. Quien nos cita un año más y ya van 20 al Festival de Poesía de Guadalajara Arribersos, dando comienzo el próximo miércoles de ferias, día 11, a las 7 de la tarde en la Plaza del Jardinillo, con la Jam Session. Se trata de una sesión abierta a todo el mundo, a poetas, cantautores, de la que Gracia nos contará todo para dar buena cuenta de que en la Semana Grande de Guadalajara también hay espacio y tiempo para disfrutar de la cultura. Por su parte, Gracia Iglesias ponía en valor ese cumpleaños redondo del Festival. Este año celebramos efectivamente el 20 aniversario de este certamen, que tuvo dos etapas. Primero comenzó siendo mapa de poesías, pero pronto pasó a ser Arribersos, y cada vez más se está convirtiendo en una cita imprescindible de nuestra ciudad. Como es un aniversario, como es una fecha tan importante, el programa no podía ser menos y traemos unas propuestas que a mí me enorgullecen especialmente por el vínculo emocional y afectivo que tengo con ellas. E informaba de la autoría del cartel anunciador. El cartel, hecho por Laura Rodríguez Lázaro, es una hermosa alegoría de lo que es unir la palabra, la música, el corazón, y creo que representa muchísimo el espíritu de Arribersos. La escritora reconocía que la Jam Session con la que se abre el certamen se ha convertido ya en una cita obligada. Empezamos el miércoles que viene con la Jam Session, que se ha convertido en una cita por la que pregunta mucha gente. Es un micrófono abierto en el que cabe la poesía en su más amplio sentido. No solo se puede subir a recitar versos, también se puede subir a contar un cuento, a cantar una canción. De hecho, suben desde cuatro años hasta 90. Es un evento muy colorido y que tendrá lugar en la Plaza del Jardinillo entre las 7 y las 9 de la noche del miércoles, día 11 de septiembre. Las primeras propuestas tendrán como marco el Museo Sobrino y el Teatro Moderno. Este año las primeras propuestas de Arribersos tendrán lugar en el Museo Sobrino. Las dos sedes del festival son fundamentalmente el Museo Sobrino y el Teatro Moderno, aunque este año tenemos una novedad fantástica que luego comentaré. El primer recital es de Elsa Moreno, Prácticas para inmanecer. Y la gran novedad este año es que se incluye un acto con escolares en el Buero Vallejo. Y por fin la novedad, esto que nos enorgullece tanto, que es tener un espectáculo en el Teatro Auditorio Buero Vallejo y además dedicado al público juvenil. Está concertado con los institutos de Guadalajara, a los que ya se está convocando, y yo hago un llamamiento para que de verdad acudan a esta cita, porque es muy especial. Será el 10 de octubre a las 12 de la mañana, en horario lectivo, porque, como digo, está concertado con los institutos. El espectáculo se llama Un hilo me liga a vos, y es una obra de títeres, títeres gigantes en interacción con actores y actrices, interpretada y puesta en escena por la compañía de teatros La Tartana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!